Habían pasado ya algunos meses desde la muerte de mi prometida. Me encontraba caminando por la calle, completamente sumido en el dolor y soledad tras su pérdida. De repente pasé por uno de los puestos de flores donde muchas veces me detuve a comprarle un ramo. El vendedor llamó mi atención haciendo mis señas para que me acercara y al hacerlo me entregó una hermosa rosa roja y dijo esta es para la bella mujer que te acompaña. En ese momento no pude evitar sentir un escalofrío recorriendo mi espalda porque iba completamente solo. Al voltear y no ver a nadie simplemente recibí la flor y asentí agradeciéndole el gesto. Me había desconcertado mucho lo ocurrido pero con el paso de los días llegué a olvidarlo. Sin embargo, las siguientes veces que llegué a pasar por aquel puesto, el vendedor me entregaba nuevamente una rosa roja, repitiendo la misma frase. No importaba si iba solo o acompañado, pero sin darle muchas vueltas al asunto simplemente la aceptaba. Al principio no le di mucha importancia, hasta que empecé a tener sueños extraños en los que mi prometida me hablaba, susurraba mi nombre. Me decía que fuera con ella. En otras ocasiones, estando en la casa, creía ver su sombra afuera de la ventana, como si estuviera ella esperándome allí, a que saliera. La situación empeoró y llegó a un punto donde la paranoia comenzaba a apoderarse de mí. Empecé a sentirme perseguido, observado en todo momento. Un día decidí ir a visitar su tumba. Al llegar, encontré una rosa roja recién colocada en la lápida. No pude evitar sentir nuevamente otro escalofrío porque sabía que no había sido yo quien más podría haberla dejado. Mientras estaba parado sobre la tumba, escuché su voz susurrándome al oído. Me extrañas. Volteé rápidamente, pero no había nadie allí. Solo el silencio y la sensación de que alguien o algo estaba ahí, muy cerca de mí, observándome, acechándome. A partir de ese suceso decidí no volver a aquel puesto de flores, pero, de alguna u otra manera, siempre lograba notar cuando vio una rosa roja frente a mí, en un puesto, en la mano de alguien, pintada. De manera inexplicable, siempre tenía que voltear, siempre tenía que notarla. Incluso algunas veces creí poder oler el perfume de mi prometida, un olor particular, dulce y embregador a la vez. Era como si estuviera cerca de mí, como si estuviéramos respirando el mismo aire nuevamente. Aún en las noches más oscuras, escucho su voz susurrando mi nombre, pero ya no sé si estoy perdiendo la cordura, o si en verdad es mi prometida, pidiéndome a que me reúna con ella en el más allá. Gracias. 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 Gracias.